Música Tenemos que fortalecer nuestra Policía Nacional Hace pocos días hemos presentado un presupuesto ampliatorio para que tenga las herramientas indispensables Música Hoy día nuestro gobernador ha hecho entrega de 23 motocicletas y hemos traído un vehículo de la Policía también para reforzar los servicios Música Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú